Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Al asistir a la inauguración de la cuadragésima sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de la Educación Superior realizada en la Universidad Autónoma de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Cuello consideró que las universidades públicas son fundamentales para el desarrollo de los mexicanos y de los chapanecos por ello dijo que en su gobierno apoya de manera decidida a las 133 instituciones de educación superior en Chiapas con el fin de atender a una matrícula mayor a los 104.000 alumnos El mandatario estatal subrayó la prioridad que se le ha concedido a las universidades públicas dentro del Plan Estatal de Desarrollo presentado días pasados y aseguró que en su gobierno se sigue implementando acciones y estrategias para alcanzar la cobertura universal de la educación en Chiapas Estamos en la mejor disposición de emprender juntos acciones que fortalezcan a la educación y de manera particular a la educación superior a las universidades públicas especialmente para construir juntos una agenda de desarrollo para México y para Chiapas Velasco Cuello reconoció la labor del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas Jaime Valls por su trabajo al frente de esta institución académica que desde su fundación ha sido fundamental en la formación de hombres de conocimiento para el bien de la entidad todas las compas